Anoche te vi, te acercaste a mi, y no eres tu Hoy te conocí, me miraste, quiero tu alma Y caminamos de la mano, intentando estar en otro lugar Y me hiciste el amor Con tus manos, con tu vientre, con tu mente diferente Y me hiciste el amor Me quitaste las cadenas, me quedé la noche en vela mirándote Ya no se comprimen las paredes de mi habitación Creo que responden nuevamente, las antenas de este corazón Y cambiaste el perfume del recuerdo Con tu propio sabor Con tus manos, con tu vientre, con tu mente diferente Y me hiciste el amor Me quitaste las cadenas, me quedé la noche en vela mirándote Y me hiciste el amor Con tus manos, con tu vientre, con tu mente diferente Y me hiciste el amor Me quitaste las cadenas, me quedé la noche en vela mirándote mirándote Y me huyéndote mirándote 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 und her Y me hiciste el amor Dleucido Y me hiciste el amor